Hola, Isabel Suárez de Marca. Ya apostaste por un equipo con bastantes menos habituales o con rotaciones, llámalo como quieras. ¿Qué sensación te dejó la actuación de la primera parte, sobre todo, la segunda hasta que entró Griezmann? Bueno, en general apostamos por gente fresca. Eso es lo que entendía de que necesitaba el partido. Y a partir de la gente fresca, después con el correr de los minutos, porque los partidos duran 90 minutos por eso, intentar con la gente que viene teniendo más minutos empujar si era necesario. Creo que el partido fue un poco de lo que me imaginaba y nos llevamos a una victoria importante en un momento donde los puntos cuentan más que cualquier tipo de escenario. ¿No crees que el hecho de cambiar tantos futbolistas igual ha influido en que al equipo le costara un pelín al principio carburado? Porque al final salió bien el partido, pero al principio le costaba un poquito. No, creo que costó porque no tuvimos una buena transición de juego, porque nos salimos intentando meter la intensidad necesaria para poder responder a lo que necesitaba el partido. Y nos llevamos un primer tiempo donde tuvimos alguna situación, la de Correa, si no me equivoco, otra de Vieto. Pero si hubiésemos empujado un poco más en ese primer tiempo, creo que el partido estaba marcado, sobre todo en los primeros 15 minutos, para poder controlar ese tipo de situaciones. Hola Diego, para Jaime Chico, para Falso Nuevo Sport. Tras este partido de Oliver y Vieto y unos tímidos pitos en la grada, ¿qué se piensa de ellos? Nada, pienso, como hemos pensado desde el primer día, que están con nosotros, que son futbolistas importantes, que los necesitamos de acá que termine la temporada y no mucho más que eso. Sí, Jorge Morales, para Matagigantes y Puebla FM. Hasta el momento del doble cambio y el gol ha apretado el rayo, tuvo una ocasión clara dos minutos antes y en los instantes finales ha tenido el control y el ataque. ¿Cree que, digamos, ha merecido llevarse más? ¿Que el resultado es justo? Bueno, siempre hablo de cuando me toca ganar o perder, que el resultado es justo con lo que termina siendo el encuentro, no por lo que uno pueda generar o no. Está claro que el rayo tiene necesidades y lo hizo muy bien, sobre todo en el segundo tiempo, en el final, que logró tener el control del juego y tener situaciones en las cercanías del área. Y bueno, repito un poco de lo que decía al inicio, creo que en esta etapa de la temporada, donde hay muchos partidos, donde se juega muy seguido, donde la concentración no es fácil tenerla para competir en el nivel donde estamos todos los días, es muy importante ganar. Y bueno, hoy se ganó y eso nos pone muy contentos. Buenas noches, Simeone. Andrés, para Atlético Sport, aquí adelante. Gaby, ¿se fue en el descanso? ¿Cuál fue el motivo? Que entró, coque. Hola, Diego. Buenas noches. Eduardo Cornago para Vallecas Web. ¿Cuándo cree que fallará el Barcelona? No soy adivino. Vale, de izquierda, Marta. Última pregunta. Hola, Diego. Aquí Marta Casas de la Cadena Ser. Un poco en la línea que le preguntaban antes los compañeros por Vieto y esos tímidos silbidos que hemos escuchado, ¿qué le está faltando a Luciano Vieto? Porque por momentos aquí en rueda de prensa ha destacado el trabajo de Vieto, el juego combinativo que ofrecía, pero ¿qué le está faltando realmente para terminar de explotar en el Alec? Sí, seguramente la responsabilidad es mía, porque no venía jugando seguido. Un futbolista cuando no tiene continuidad, evidentemente no puede rendir en el nivel que él desea. Es también real que el presente de Torres y el presente de Griezmann y el presente de Correa me han empujado a que tenga menos minutos porque los compañeros están en un buen nivel y no pueden jugar todos juntos. Pero está claro que su no buen partido, como dices tú, si es así, es más responsabilidad mía que él por no dar la continuidad. Gracias.